Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Claramente lo vieron en el título, Telediario Kids Yo vi esto y dije, no, lo tengo que reaccionar, loco Así que, nada, Pepe, vamos A mí entonces es Telediario Kids, yo soy Patricio Y hoy les quiero prestar un rockstar Y este rockstar es Pepe Madero A ver todos, un aplauso para Pepe Gracias, gracias Hola Patricio Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿tú? Bien Afortunado ese niño que lo entrevistó ¿Cómo eras tu niño cuando tenías mi edad? Yo vivía con mi mamá ¿Con tu mamá? Y veía a mi papá los fines de semana Pues él me llevaba mucho a Laredo, Texas Y así para... me compraba cassettes de música apenas A tu edad, a los 17 años Pues me gustaban mucho esos viajes con mi papá Entonces, como que mi vida está dividida en dos Aquí en Monterrey con mi mamá Y el fin de semana con mi papá Me llevaba al estadio Me ponía música nueva Me presentaba el rock ¿Cuál fue la traesura más grande que hiciste? Eso me emociona de saber Me corrieron de un club por romper ventanas Con piedras Pero la más fea Yo creo que le eché azúcar Al tanque de gasolina de un maestro Que me reprobó Nunca me cacharon Mira, baby Yo lo tenía así Picarón ¿Cuál era tu sueño de niño? Mentiría si digo que siempre quise ser músico Ser rockstar, como dices Me gustaba mucho la música y el rock Y sí soñaba en que Ser, no sé Estar en el escenario Y que todos estén cantando mis canciones Pero no lo tomaba en serio Entonces yo creo que Mi sueño no sé Ser futbolista o algo así Que nunca Míralo Míralo No, sabía eso What the fuck Ser futbolista No, ay Pepe, te amamos Lo logré Pero está bien Estoy mejor así ¿Es cierto que tuve libres libros de terror para niños? Sí Uno se llama Pesadillas para cenar Y otro se llama Los Abominables dibujos de Emilio Force A mí me gusta mucho el terror Me gusta mucho leer Me gusta mucho las películas Lo hice para niños Porque siento que los niños No sé si tú a ti te gusta el terror Pero a los niños Como que cuando yo era de perdido Cuando estaba chico Me gustaba mucho ver las películas Asustarme así Y los adultos normalmente es de que No, no, no A mí no me lleves esas películas Yo no quiero leer esos libros Porque luego no puedo dormir Entonces me hace raro Por eso lo hice para niños Porque siento que Wow, muy bien Album común tenemos Así que, nada Los niños como tú Pueden apreciar más Una historia así Que los adultos Sí Bueno, pues yo los voy a leer Todos en especial en la noche Eso Todos los papás de mis amiguitos Les gusta tu música Ah, pues sí El 2 y 3 de febrero Voy a estar en el escenario GNP Pero hoy voy a estar Despidiendo mi gira Y pues a todos los que tengan boleto Ahí nos vemos Gracias Pepe por venir Gracias a ti Patricio Por la gran entrevista Y nos vemos en el show No, no, no Increíble Obviamente ya pasaron esas fechas Así que vamos a esperar Su nuevo álbum Que ha dicho Que va a sacar Chicos Amamos a Pepe O al menos yo lo amo Demasiado Así que Nosotros no nos volvemos Cuando graban un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Disfrutalo ya Bye Bye Música 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 Música